¿Qué es la precedencia? En la cápsula anterior te definimos qué es la precedencia, pero sabes que existen diversos sistemas de precedencias que podemos aplicar. Para evitar la desorganización en nuestros actos y ceremonias, debemos utilizar un tipo de precedencia con el que podamos conseguir el orden óptimo de los invitados y así evitar inconvenientes o malos entendidos que pudieran deslucir el acto. Es así como el sistema de precedencias te permite utilizar, entre otros, los siguientes orden alfabético, orden alternado, orden lineal, orden lateral, orden por antigüedad, precedencia del cuerpo diplomático, la regla de la derecha y la regla del centro o punto cero, que por lo general pertenece a la persona de mayor jerarquía que preside un acto. Recuerda, cada acto o ceremonia es distinto, por lo tanto, utilizaremos la regla ideal que más se adecue a las necesidades del momento.